Hace poco se consagró el evento más importante de los deportes, la Copa Mundial de Fútbol. Pero no solo eso sucedió, ya que también se consagró Lionel Messi como el mejor jugador de la historia del fútbol, al ganar el único trofeo que le faltaba. Este gane fue tan grande que desde un inicio querías que la Argentina de Lío ganara. Todo el mundial fue de emociones, alegrías, lágrimas, y al ver la coronación y el levantamiento de la Copa del Mundo por parte de Messi, todo estalló en felicidad plena. Sin embargo, tras ser campeona apareció un rumor, una teoría, o lo que sea como le quieras llamar, que dice que Messi es la misma historia que tuvo Ash de Pokémon, con distintas aristas. Por si no lo saben, Ash en su última temporada de Pokémon también fue campeón mundial. Y los fans de Pokémon que también son fans e hinchas de la selección argentina, se dieron cuenta de muchas similitudes que tienen ambas historias. Y es por tal razón, que ahora en este video te daré 10 coincidencias, que demuestran que la vida de Ash Kepchuk se asemeja al campeón mundial Lionel Messi. Antes de comenzar esta lista, te la he dividido en 6 coincidencias fuertes en ambos casos, y 4 que también son coincidencias, pero difiere en cierto aspecto. Comencemos con lo más obvio, ambos ganaron un mundial en sus respectivas competencias. Ash lo hizo con su Pikachu y con sus habilidades aprendidas en las temporadas anteriores, derrotando a un supremo Charizard de su rival. En el partido de Argentina y Francia, tras quedar 3 a 3, se fueron a penales donde Argentina, tras no fallar uno, se corona como campeón del mundo, liderados por Messi. En Pokémon, Ash, quien es el actual campeón mundial de batallas de Pokémon, le gana al subcampeón del mundo, cuyo nombre, aunque no lo crean, es Lionel. Y Argentina es lo mismo, le gana al campeón del mundo del 2018, Francia. Esta sí que es muy increíble, antes de llegar ambos del mundial, ellos ganaron un título. Con respecto a Messi y su selección, ellos ganan la Copa América. Ahora, en Pokémon, Ash gana la liga de la región de Alola. En ambas ocasiones, ellos quieren ser el mejor en lo que hacen. Ash, siendo un maestro Pokémon, y Messi, y dicho por todos, el mejor jugador de la historia. En la trayectoria hacia el triunfo más grande en sus carreras, tienen una historia casi calcada. Ash, en un torneo, llora por no ganar la final. Y bueno, Messi lo hemos visto unas cuantas veces haciéndolo. Pero aquí, viene lo mejor. Nunca se rindieron ellos, trataban de ganar. Perdían, se levantaban, y trataban de ganar. Y volvían a perder, y no dejaron de insistir. Hasta ganar lo que tanto anhelaban. Y con esta coincidencia ya es el colmo. Ambos ganaron el mundial en este año 2022. Cuyo logro fue tendencia en redes sociales. Y sí, el campeón de Ash, fue tendencia en Japón y en muchas partes del mundo. Hasta se logra ver como algunos japoneses celebran tal acto. De la ceremonia del campeón del mundo, no hablemos. Fue tendencia en todas las redes sociales del planeta. Ahora vayamos con las últimas cuatro, que están curiosas nada más. Tanto Messi como Ash conocen a sus amores cuando eran muy chicos. El caso de Messi, creo que ya lo han de conocer porque en distintos documentales hablan de cómo Antonella y Messi, desde muy pequeños, se conocían. Pero aquí va el problema. El fandom de Pokémon se ha dividido de quién podría ser la pareja de Ash. Ash no muestra amor por ninguna, pero no hay que negar que Serena es la única que lo ha besado, ignorando al Pokémon que lo hizo en una película. Y a ella la conoció de pequeña en un campamento. Lógicamente, no es canon, pero ahí tienes el dato. La siguiente coincidencia puede ser que sea rebuscada, pero no puedo dejarla a un lado. Ash en el anime siempre se ve igual. El chico no crece. De acuerdo a cada temporada se ve un poco más grande. Pero se ha transmitido el anime desde 1997. Y se ve casi igual. Esto recuerda mucho a lo que tenía Messi cuando era niño. Que por una enfermedad necesitaba un tratamiento de hormonas para crecer. No sé si lo mismo tendrá Ash. En el anime, Ash en cada temporada, o bueno, cada nuevo juego de Pokémon. Sus amigos cambiaban. Desde un Brook y Misty. Passa Down. Tracy. May. Hasta Serena. Clemon. Bonnie. Y muchos más. En las elecciones es casi imposible que no exista algo similar. Vimos a Messi jugando con Macherano. Escalón en un inicio. Oscuros casos como Higuaín. El Kun Agüero que fue el último que salió por su salud. Como dije, son similitudes en ambas historias. Y puedo agregar que no hay nadie de sus amigos de la selección argentina. Y de otros países que no haya visto la final. Presencialmente o no, lo tuvieron que ver. Kun Agüero lo vio en vivo. Ahí estaba hinchando por su país. Y por su líder, Messi. Incluso llegando a la cancha para hacer el recorrido como el de Maradona. Cuando ganó su mundial. Llevando a Messi en su espalda. Y alzando la copa. Al igual que pasó en la final con Ash. Llegaron muchos amigos de él a presenciar esa final. De este torneo importante. Y algunos de forma presencial. Ya son demasiadas las coincidencias, ¿no? Aún falta una. Y es bastante triste en ambos casos. Pues se cree que este es el último mundial de Messi. Ya sea por la edad. O porque se quiera retirar en lo más alto de su carrera. Al igual que todo apunta. Que Ash ya no será el protagonista del anime. Ambos casos, tras hacer estas hazañas. Sea como sea. Tanto Ash como Messi. Hicieron caso al consejo más viejo que existe. Pero efectivo. Síguelo intentándolo. Hasta que lo consigas. Quizá muchos se burlaron. Los destrozaron cuando fallaron. Pero no hay que rendirse. Hasta que consigas lo que tanto quieres. En estos dos casos. Ser campeones del mundo. Regala un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook. Y suscríbete a este canal. Por más videos de caricaturas y videojuegos. Y no olvides activar la campanita. Para que no te los pierdas. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!